Guardería Infantil, el segundo turno Ya son las tres, es hora de despertarse. ¡Chicos! ¡Aleth! ¡Princesa Sofía! ¡Buenas tardes! ¡Chicas! ¡Parece que falta alguien! ¡Sí! ¡Tiki no está! ¡Mirad! ¡Allí está! ¡Cerca de la nevera! ¡Tiki! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Voy! ¡Tiki! ¡Es muy importante dormir, no solo comer! Vamos a contar cuántas niñas están aquí. ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Todas están listas para jugar! Pero primero tenemos que lavarnos, porque Tiki ya está un poco sucia. ¡Qué bien! ¡Sky! ¡Yo pensaba que solo te lavarías la cara! Pero te has bañado toda entera Ana, ayúdame por favor Chicas, hoy vamos a jugar a la caja sorpresa Uy, ¿y qué tipo de juego es este? Voy a sacar de la caja algunos objetos Y vosotras tenéis que adivinar para qué sirven Y qué otros objetos pueden estar en la caja Uy, parece interesante A ver, vamos a empezar Chicas, mirad Ajá, a ver Esta es la pasta de dientes Puede ser que tienes allí un set de dentista No, no, es un set de dentista Os voy a dar otra pista Uy, esto parece el champú o el gel de baño Perfecto Entonces, chicas, ¿quién me puede decir qué más puede estar en nuestra caja sorpresa? Uy, yo sé, yo sé A lo mejor allí está el cepillo de dientes Uy, no sé, no sé, no sé, el jabón No son cosas para el pozo Chicas, ¿quién puede adivinar qué cosas más pueden estar en la caja sorpresa? Ah, yo creo que yo sé A lo mejor tienes allí una fregona Correcto, Alet Sí Yo sé, yo sé Son cosas para la limpieza Allí puede estar también algún trapo O puede ser la aspiradora Sí, tengo la aspiradora aquí Perfecto Y la tercera caja sorpresa A ver, ¿qué tenemos aquí? Ajá ¿Qué es esto? A ver A mí me gusta usar esta cosa Es un espejo A lo mejor allí tenemos algún pintalabios No, no tengo ahí ningún pintalabios Entonces, puedes tener allí las cosas para el pelo Sí, sí, ya estáis cerca ¿Qué puede ser? Un peine o algunos adornos Correcto, Sofía Yo tengo aquí un peine Y un adorno Bien hecho, chicas Habéis adivinado todos los objetos Ahora podéis salir a jugar a la calle ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado aquí? Chicas, tenemos que limpiarlo todo para poder jugar ¡Vamos! Chicas, hay que devolver a los peces en el lago ¡El banco! ¡El banco! ¡Eh! ¡Eh! ¡Perfecto! ¡Eh! 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 A ver... ¡Oh! ¡Vamos a mover el carrusel! ¡Eh! 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 ¡Uy! ¡Ya! ¡No! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Jeje, jeje! ¡Jejeje! ¡Qué divertido! ¡Jejeje! Ay, chicas Hemos hecho muchas cosas hoy ¡Vamos ya a la guardería! ¡Sí! ¡Ya tengo hambre! Hoy quiero organizar una merienda japonesa para mis chicas Y vamos a hacer rolls con pepino Y voy a aplastarlo Ya está listo, ahora cortamos para que sea bonito Ahora vamos a hacer el arroz Vamos a aplastarlo también Y cortemos Y ahora el pepino Así Y enrollamos Y ahora vamos a cortarlo Uno, dos, tres, cuatro y cinco Guau, Ana, ¿qué nos has preparado? Guau Chicas, hoy tenemos un plazo de la comida japonesa Uy, ¿y cómo se comen? Yo sé, yo sé, se comen con los palitos ¡Está riquísima! ¡Uy, me ha gustado la comida japonesa! ¡Hola, Tiki! ¡Vamos a casa! ¡Hola, Marinette! ¡Chao, Ana! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos, chicas! ¿Y tú, has probado alguna vez la comida japonesa? Escríbeme en los comentarios que te ha gustado. Pon un like, suscríbete al canal y nos vemos en mi guardería ¡Hasta luego!